En estos momentos con un tema que nos une, que es el fútbol, pero frente a un representante muy teso, que fue un narrador de fútbol muy teso que tuvo este país, que ya falleció lamentablemente el señor Edgar Perea. Yo creo que este país, quiero pelear contra el olvido que han mantenido a ese señor. Yo, miren, un señor que llega al tipo que más sabe de moda de Estados Unidos y lo cataloga como el tercer mejor vestido de Colombia, pero no por sus pintas estrafalarias. Y para nosotros era como horrible, pues era como que ¡ah! Pero el man, no solo con las pintas estrafalarias, sino que el man en su vida cotidiana se vestía de Versace y de trajes súper bonitos y sabía combinar corbatas. El tipo era una belleza. Pero es que lo quiero traer a colación porque ese tipo desde Panamá en el 72 con Antonio Cervantes, Kit Pambele, narró esa primera vez que Colombia fue campeón del ALCO. Y también fue el narrador, RCN lo tuvo en el 2001 cuando Colombia fue campeón de la Copa América. Pero también Jorge Barón lo cogió con Javier Giraldoneira y fue el que transmitió la Copa Libertadores que se ganó Atletico Nacional en el 89. Ese man tenía como que, hablemos de la cábala, Edgar Pérez transmitió los grandes, lo que era ser campeón en Colombia, a nombre de Colombia lo narró, los grandes éstas las narró él. Y la gente se olvida de esa gente. Y sobre todo que lo estoy extrañando mucho porque era el único narrador que sabía narrar en televisión, pausadito, como que respetando. Eran unas narraciones muy entretenidas, la verdad. Porque él sabía que ya, yo creo que lo voy a repetir al televidente lo que está viendo. Exactamente. Que ninguno, ninguno todavía ha aprendido eso, que lo tenía Edgar Pérez. Entonces yo quería pelear y te traigo esa pelea o si opinas lo mismo o si ibas a pelear. No, pues mira que no, no, no lo oía, no. Cuando, cuando, cuando hablas como del olvido a Edgar Pérez, pues. Qué curioso, es así, se me había olvidado, la verdad. Es verdad, o sea, que Edgar Pérez, ahora que hay como, ahora pues que el deporte mueve tanto en las redes sociales, las transmisiones, los canales de televisión, pues ya los narradores son como unas figuras muy importantes. Entonces uno de pronto, pues no, no pensaba, no se preocupaba por quién iba a narrar el partido, ¿cierto? O sea, no sé, uno nunca pensaba en eso. Ahora sí, ahora uno es como que, uy, ¿quién lo va a narrar y quién lo va a comentar? Nada, este mal parido, lo que sea. ¿No entiendes? Entonces es como, como que sí, sí, está bueno, está bueno el debate de recordar a un tipo que sabía. Que sabía mucho, sí, claro, muy respetado. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando entrevisté, una vez que entrevisté a Weimar y me chivateo, próximamente voy a volver a hacer una entrevista para comenzar una serie de programas televisivos de grandes personalidades. Hace unos años cuando le entrevisté le pregunté por Edgar. No, mi pregunta fue, ¿cuál fue, cuál ha sido su compañero de trabajo que más admira? Y a Weimar se le cortó la voz y dijo, ay, mi negro. Y se le salió cinco mundiales con él. Recuerdo, dice Weimar, recuerdo cuando estuvimos en Estados Unidos, 94, se fueron para una, se fueron para un cabaret. Y se fue. 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 Y apareció el rey Pelé. Imagínense esa escena. Weimar, Edgar en un cabaret en Estados Unidos, 94, y que llegue el rey Pelé. fantástica que entró el rey peléito el rey no le sabría quién era Edgar Perea no, nada no sabemos es posible porque cinco mundiales y Edgar Perea Edgar Perea el último mundial de Edgar Perea fue Alemania 2006 y cuenta ahí para atrás, entonces imagínate pudieron conocerse aprovecho este momento que estamos hablando de narración de fútbol si yo fuera narrador de fútbol tendría dos apodos para el Benellín de la actualidad, le diría a Monsalve, le diría a Gohan